Es obvio que dentro de la cobija que cubre el municipio está en las manos de todos y cada uno de los regidores y regidoras y el presidente municipal. La forma es dialogando, viendo a ver hasta dónde alcanza la cobija y con toda responsabilidad y con toda serenidad y con toda prudencia buscar que se consigan recursos. Acaban de informar ahorita que el año pasado se le dieron al señor de Zamalayuca 9 millones de pesos. Esto no está muy lejos de lo que él está pidiendo. Entonces, todo es cuestión de cabillar, ¿verdad?